Vale Hola, buenos días a todos Soy goma2loquillo Y ahora tengo que buscar a un a un abuelete, que por ahí me han dicho No vamos a robar nada, me acabo de pagar con uno para que me de la información Es que no quería pagarle, ya sabes, me pedía 142 monedas El salado De que yo estuviera aquí rico Pensad ahora que he subido de nivel, así que vamos a a subir un poquito esto Vamos a dar un aguante que no tengo casi nada de aguante Vale, con esto me vale Vale Bueno, ya hay gente aquí que me quiere matar No pasa nada A esta gente que tira magias y tal, yo siempre prefiero darles con la espada porque Venga hombre, deja de darme calandre ya, mala persona Pues ahora te quemo Jiji A la parrilla sabe mejor Ahora le registro un poco porque Últimamente me estoy encontrando mucho dinero en esta mazmorra Vamos a comer algo Porque ando mal de beep down Pam, pam, pam Pez, queso Me como la mariposa Me como la mariposa Esto no se puede comer, no? A ver Ah, pues si Es que me he comido una con la venta Pues nada, un pez Y una lucienda tóxica Pues nada, aquí a tope Osea mira en pociones, algo de vida, 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 vida Aquí yo creo que ya con esto Bueno Es que está viniendo el ciscado Bueno y viene otro lado a ayudarle ¿Qué pasa tío? Que soy uno Y como esto no mola Pues te quemo Bueno, menos mal que soy un poco tontor Ay Ya está, todo quemado Ya le registro para Mira, pues un arco no Una antorcha para que La armadura no la quiero Las flechas sí A ver y tú Bueno, mira este Acaba de salir de la parrilla, el pobre Que yo no lo he hecho a malas, eh Que ha sido el que me ha atacado primero Que corte Bueno, vamos por aquí Un tío aquí en el suelo durmiendo Que Se parece a Jesús La madre que me parió Un cachopan Para hacerme luego un bocadillo de chopepor Está muy rico A ver ¿Por dónde tengo que ir? Ahí no hay nada H de combate Me la llevo Parece una escopeta Pero claro, aquí no hay escopeta Así que ¿cómo va a ser una escopeta? No voy a tomar una escopetilla y tal Pero bueno Vale, a ver Venga, vamos Vámonos átomos Por aquí Me estoy pegando unas carreras que agüita A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mira, mira, mira Hola, hola Toma euros Y más euros Y más euros Y luego dicen que hay crisis Joder Madre mía Pero sí que hay crisis Pero sí que hay crisis Sí Ah, bueno, esto con la ganzúa, ¿no? A ver Esto de la ganzúa No me muera a mí mucho Porque es que Se rompen sus olas, tío A ver qué hay Verás Ah, 60 de oro, hombre Ya, a ver A ver, salete pa' él Un ganzúa, sí, porque es que Con todas las que he roto ya A ver A ver Hola, más monedas Tú, mira Una, dos Y tres Debe llegar por una bolsa de pipas De aquí a nada Me voy a comprar un juego nuevo Con todo el oro que estoy sacando Bueno, pues ahora vamos por aquí Hay mucha niebla Taipín, pan, tomar a casitos Miramos alrededor Investigamos un poco No vaya a ser callaolo como antes Ya, ya vamos a llegar al objetivo Bueno, al objetivo Vamos a llegar a una puerta A la búpita Qué miedito A ver Otra con ganzúa Mira, esta es la primera Uy No, no, no Que se rompe De los chinos Lo ves de día Todo plástico La ganzúa Vale A ver A ver Bueno Hay que subir ahí arriba Vale No, no, no No lo puedes hacer Venga, hombre A ver Arguiñano Déjame en paz No, no No, no No ves que te salen de la mano el juego, tío Y tú Haces Amor de esas Caducadas Ya verás como usted también tiene un buen sueldo Ah, bueno Ah, sí Lo del frío Que eso del frío Me ha dicho Me ha dicho Me ha dicho Dile no sé qué De dónde sale el día 30 De la helada Y no sé cuántos Y parece que me ha ignorado Y parece que me ha ignorado A ver Abrir la puerta Hola Pues nada, chico Pues tú me dirás Bueno, se me ha bugueado esto ¿Qué pasa? Oye, abre Jope Ahí sé que tengo que hacer alguna otra cosa Ah, no he podido leer Ahí va toda la leche Sí, cerrar la puerta Espera que me auto encierro ahora A ver Abrete ese salvo Bueno, mira Cuando descubre qué pasa Seguimos el vídeo Así que espero que os haya gustado Pasad por el canal de DNL Y esto es todo hasta hoy Nos vemos, papás